Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión quiero presentarles imágenes de un trabajo que realicé en un motor eléctrico de corriente directa. Este motor es utilizado en un montacargas y como ustedes pueden observar en las imágenes, presentó un cortocircuito. Muchas veces por tanta carga que se les aplica a la hora de trabajar con estos motores, tienen un sobrecalentamiento que hace que se quemen los motores. Es uno de los factores. Y como pueden observar, aquí comencé con el embobinado. Este tiene una secuencia que hay que seguir. Estoy planeando posteriormente, en un futuro no muy lejano, presentarles un pequeño curso de varios videos en donde yo explique a manera muy detallada como se realizan este tipo de trabajos. Yo realmente disfruto el reparar estas armaduras, estos motores. Es un trabajo hasta cierto punto considerado artesanal, ya que muchos de estos motores, en su mayoría, cuando son fabricados, pues son hechos por máquinas. Y a la hora de ser reparados, pues uno que los tiene que hacer a mano, se da cuenta que es un trabajo artesanal, son tejidos que se hacen en el embobinado. Y pues este fue el resultado final. Espero que les haya gustado. ¿Cómo puedes apoyar este proyecto educativo? Suscríbete a mi canal de YouTube. Puedes, con toda confianza, comentar los videos con tus dudas, preguntas y críticas constructivas. Esta retroalimentación me ayuda a mí para mejorar en todo aspecto. También, compartiendo mi contenido con personas a las cuales les puede interesar o ser de ayuda. Este proyecto educativo está dedicado a todas aquellas personas que quieran aprender sobre las materias que se ven en la mayoría de las ingenierías. Si quieres ver el contenido de los cursos de manera ordenada, por temas y con su secuencia adecuada, entra en la sección de listas de reproducción. Me encanta aprender y comprender cómo funcionan las cosas y he descubierto que una manera de hacerlo es enseñando.